Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer el montaje de otro perdigón, vamos a hacerlo sobre un anzuelo recto del 14 con una bola 2,8 color plata, vamos a ver como base un nido de montaje color brown, marrón, marrón claro y comienzo fijando el nido de montaje en el anzuelo. A continuación coloco unos cercos de riñón de gallo pardo corzuno o flor de escoba. Una vez ya colocado, llevo hasta la curva. Primero tomo la medida de las colas, que no queden muy largas. Corto el exceso. Vale. Y ahora coloco una tira de una lámina de color coral. Ya tengo cortada la lámina. La fijo. Y llevo hasta delante el hilo de montaje. A continuación fijo la bola. Y comienzo a dar la forma cónica del perdigón. Ya los hilos de montaje que uso son bastante finos, son 10-0, 14-0. Y hay que dar bastantes vueltas para rellenar. No me gusta usar los gruesos. Una vez hayamos hecho la base cónica, comienzo a hacer el cuerpo. Haciendo las vueltas muy próximas una a otra, sin que lleguen a montarse mucho, para que se vea una especie de segmentado. Y una vez lleguemos cerca de la cabeza, fijo la tira y corto el exceso. Y ahora, con una fibra de Crystal Flash color perla, vamos a hacer una bufanda. Cuando ya la he fijado, anudo el hilo de montaje. Y lo quito. Y ahora, hay que hacer la bufanda con el Crystal Flash. Y le doy un poco de los títulos sobre la fibra que estoy usando. Mientras tenso, sujeto y corto. Ya hemos finalizado. Y ahora solo queda barnizar el perdigón. Como siempre. Bien repartido, que no queden gotas ni descuelgues. Ni zona sin aplicar. Y ahora, a sellarlo con el láser. Y perdigón finalizado. Aquí tenemos el perdigón. Con un color coral, que da unos reflejos bastante llamativos. Y esa bufanda color perla, que también le acompaña. Espero que os haya gustado el montaje. Un saludo a todos. Y hasta pronto.